En pleno corazón del Parque Natural del Garraf, a 30 minutos de Barcelona, una veintena de monjes y monjas sigue las enseñanzas de una de las cuatro tradiciones del budismo tibetano. Traspasamos los muros de Sakyatashilin, uno de los dos únicos monasterios budistas que hay en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.